Vale, pues nada, tenemos aquí un programa que nos calcula la media de n números, ¿vale? De una cantidad que nos da el usuario y de ahí, bueno, pues va sacando los números y les va haciendo la media. Os dejo el programa en la descripción, ¿vale? Para que lo copiéis y lo pongáis, bueno, lo apliquéis a vuestros programas o simplemente si os piden la media, pues aquí lo tenéis y poquito más, ¿vale? Vale, es súper importante para este programa lo que es un acumulador y lo que es el poner un float delante de una división, ¿vale? Para que nos dé un valor exacto, un valor decimal. No tengo yo más nada que decir, ¿vale? Van a ser vídeos cortos y subo más de esto, van a ser vídeos cortos en los que os ponga el programa porque yo sé, yo sé que queréis, bueno, a lo mejor queréis aprender, pero bueno, habrá profesores por ahí por YouTube que lo pueden explicar mucho mejor que yo, ¿vale? Pero bueno, si queréis que lo explique así de risas, yo lo puedo explicar, ¿vale? Pero no sé, tío, o sea, acumulador, básicamente tú le pides el número, ¿vale? Cuando inicializa, el bucle for, si no sabéis lo que es, buscarlo también. El acumulador, lo más importante del ejercicio, inicializa en uno, ¿no? El contador empieza a contar en uno, ¿eh? Se vamos a contar, ¿no? Uno, dos, ¿no? Pues empieza en uno. Le pide el número y se lo asigna a num, ¿vale? Y lo lleva para aquí, es decir, si nos pone tres, pues tres lo va a poner aquí, el tres. Le suma cero. ¿Por qué? Porque se lo hemos puesto aquí en la variable esta. Suma cero. Pues tres más cero es tres. Pero aquí está suma otra vez. Pues nada, pues tres es igual a suma. ¿Vale? Eso es lo que es un acumulador. Es decir, tenemos el número que nos viene. Cinco. Nos viene un cinco. La suma vale cero, ¿no? Llega el ordenador y dice, ah, suma. Yo lo tengo aquí. Suma igual a cero. Pues nada. Cero más cinco, cinco. Hostia, suma otra vez. Eh, hola. Suma otra vez. Pues nada. Pues suma es igual a cinco. Y entonces se va repitiendo así y va haciendo un bucle en el que suma va a ser la suma de todos los números, en realidad. Porque se está sumando el anterior, o sea, se va acumulando. La suma se va acumulando. Entonces llega la media, que sabemos que es la suma de todos los números. Pues entonces ya lo tenemos aquí. Como la suma de todos los números, ¿no? El sumatorio. Y este float, pues básicamente es para que nos dé el valor exacto y no nos deje plantados en un entero. ¿Vale? Es básicamente para eso. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, que a saber cuándo es. Cuando tenga tiempo ya subiré algo. Y en los comentarios dejar cualquier tipo de duda, porque habrá otra gente que os pueda responder, a lo mejor. Os pueda hacer ahí un programa, incluso. En los comentarios. Y nada, os lo dejo abajo. No pensé que fuera a explicar algo yo, pero bueno, lo dejo ahí por si alguien estaba apurado de saber cómo se hacía y cómo tal. Si no le valió mi explicación, pues os recomiendo que busquéis otros vídeos. Hay libros también de EC, hay páginas web en las que explican, hay manuales, hay de todo. Hay de todo. Entonces copio esto y os lo pongo en la caja de comentarios y en la descripción. Venga. Voy a ver. Gracias.